Queridos amigos, video cortito para mostrarles qué es lo primero que debemos hacer cuando este sistema deja de funcionar. Normalmente sucede que abrimos un pase, una canilla y nos encontramos con que no sale agua. Entonces vamos hacia la casilla o el lugar donde se encuentra la bomba y el press control y observamos y vemos la luz verde encendida que nos indica que hay tensión, está alimentado del press control, pero también encontramos la luz roja encendida que nos indica que hay un fallo. Este fallo aparece cuando la válvula antirretorno de bronce del press control no cambió de estado. Dicha válvula contiene un imán que trabaja conjuntamente con un sensor magnético y es el encargado de indicarle al press control, enviarle la señal de si hay o no flujo de agua. Lo que debemos hacer en primera instancia para intentar resolver el problema es ubicar el botón de reset dependiendo la marca y el modelo de press control, se ubica en distintos lugares. En este modelo se encuentra acá y debemos presionarlo y mantenerlo así durante varios segundos. Puede que esto resuelva el problema, el motor encienda nuevamente, queden la luz verde y la ámbar encendida a la vez, desaparezca la luz de fallo y el sistema quede funcionando normalmente. Otra posibilidad es que el problema no se resuelva al mantener presionado el botón de reset varios segundos. Puede que el motor encienda mientras mantenemos presionado el botón y ni bien lo soltamos apague. Puede que el motor simplemente vibre mientras mantenemos presionado el botón o que no haga ningún tipo de sonido. En el caso que encienda puede que eche agua mientras mantenemos presionado el botón o que no eche agua y una vez lo soltemos se apague. Esos son todos síntomas que está dando el sistema que nos van a permitir identificar el problema. Para eso los invito a ver todos los otros videos que he grabado sobre press control en los que analizo los distintos tipos de falla. Y además en el episodio 67 de este canal hago un desarme total del press control y muestro todas las partes y funcionamiento del mismo. Muestro en los distintos videos, les explico que hay que limpiar la válvula antirretorno y otras cositas que son importantes vinculadas con el motor. Cómo identificar si el motor tiene una falla y qué tipo de falla tiene, etc. Queridos amigos, espero que les sea útil este video. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo video.